bien pues vamos a empezar con la rutina yo voy a elegir la banda elástica medium hay la heavy que es la más fuerte y la medium os aconsejo que para empezar empecéis con la medium y a medida que vais ganando fuerza en toda la zona lateral y glútea ya veréis que podéis coger la heavy vale vamos a empezar nos vamos a colocar en lateral y vamos a poner primero de todo la cinta elástica entre nuestros pies y la vamos a colocar en la zona media de nuestros gemelos vale y desde aquí vas a buscar una buena postura y vamos a empezar venga primero de todo vas a levantar ligeramente la pierna y vas a bajar lento no me bajes de golpe no te dejes llevar por la goma sino que lleva tú el control hay genial ver 3 4 venga 5 6 7 8 9 el dedo gordo mira hacia adelante y 10 fíjate lleva un poquitín la pierna hacia adelante y sigues manteniendo este trabajo venga 2 3 4 5 6 la rodilla un poquito flexionada 7 8 9 y 10 fíjate ahora lleva la rodilla hacia el pecho y vuelves a bajar bien 2 3 4 respíralo 5 6 ya se empieza a notar 7 8 9 fíjate ahora te vas a quedar aquí y vas a abrir y cerrar venga 2 3 ábrelo bien controla la bajada 4 4 5 5 siente el trabajo en esta parte lateral de tu pierna 9 9 y vuelve a bajar estira un poquito la pierna ligeramente flexiona rodilla y empieza a hacer círculos hacia un lado 2 3 lentos 4 5 siente el trabajo en esta parte lateral de tu pierna y vuelve a bajar la pierna ligeramente ligeramente flexiona rodilla y empieza a hacer círculos hacia un lado 2 3 6 7 7 8 9 y 10 perfecto cambia el sentido y sigue 1 2 3 4 5 6 7 venga que lo tienes 8 9 y 10 nos quedan los últimos coloca talón con talón y desde aquí venga pequeñitos 2 3 4 es pequeño 5 6 7 y 8 perfecto relajas puedes hacer algún golpecito en la zona del glúteo la zona lateral de la pierna sé que lo sientes venga relaja un poco y antes de irnos a la otra pierna vamos a trabajar en el centro vale así descansas un poco también la zona y desde aquí apoyamos la cabeza barbilla cerca del pecho y vas a colocar ahora la banda elástica un poquito más arriba vale ahí en las rodillas por encima así y desde aquí vas a empezar abre y cierra abre y cierra igual lleva el control si de la banda elástica no te dejes cerrar de golpe abre cierra lento vamos 3 4 lento sígueme 5 5 6 no me cierres de golpe 7 8 9 respira lo y 10 quédate pequeños 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 perfecto y desde aquí vamos a subir glúteo y abres y cierras bájalo vuelve arriba vuelve arriba venga abre cierra baja lento ahí bien abre cierra baja lento ahí bien abre cierra baja lento si lo tienes pues sígueme 3 arriba 4 arriba 5 5 6 subiendo 7 7modernidad venga ese glúteo arriba aprieta 8 ponle intención y atención arriba apretando 9 venga que lo tienes y esta última te quedas arriba pequeñitos venga 2 3 4 5 ¿Cómo lo llevas? Seis, siete, ocho, nueve y diez. Y te quedas ahí manteniendo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pequeño, súbelo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aprieta bien glúteo, nueve y diez. Y baja, relajamos y nos vamos a trabajar el otro lado. Venga, volvemos. Recuerda, teníamos la cinta elástica de Skeindor abajo. Y nos sumamos y vamos a subir. Venga, súbelo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Recuerda, echa la pierna un poquito hacia adelante. Y sígueme. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vuelve aquí y vamos. Flexiona rodilla. Ahí, bien. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Respíralo. Nueve y diez. Te quedas aquí. Abre y cierra. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Estiramos. Vamos a los círculos. Dos, tres, cuatro, cinco. Mantén la resistencia de la goma. Seis, siete, ocho, nueve. Y diez. Cambie lento. Y diez. Cambie el sentido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Venga, que lo tienes. Nueve y diez. Pequeñitos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Lo tienes. Talón con talón. Abre y cierra. Si se ha bajado un poquito la goma, puedes subírtela y sigues. Tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Relaja un momento. Haz algún golpecito en la zona lateral de la pierna para relajar. Un pequeño masaje. Te lo mereces. Y una vez lo tengas, vamos a colocarnos de nuevo boca arriba. Vamos a colocar la cinta hacia las rodillas, un poquito más arriba y bajamos lento. Desde aquí vamos a volver a repetir. Vamos arriba. Y aquí abres, cierras, baja de nuevo. Arriba. Abre. Cierra lento. Baja de nuevo. Venga. Ahí. Abrimos. Cerramos y bajamos. Bien. Cuatro. Arriba. Cinco. Arriba. Seis. Lento. Arriba. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Te quedas pequeños. Dos, tres, cuatro. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y pequeños rebotitos hacia arriba apretando el glúteo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Relajamos. Relajamos un momento. Ahí. Recupera unos segundos. Y poco a poco vamos a colocarnos ahora boca abajo. Sí. Desde aquí vas a bajar un poquito la cinta. Ahora por debajo de las rodillas. De nuevo, colócala bien. Y una vez lo tengas. Colocas el cuerpo. Apoyas codos. Y desde aquí vas a subir arriba. Sí. Súbelo ahí. La planta del pie mirando hacia el techo. Sí. Toda la planta. Venga. Tres, cuatro. Siente el trabajo. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y desde aquí pequeños rebotitos. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Fíjate ahora. Ábrelo y cierra. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora círculos. Ábrelo. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y cámbiame el sentido pero sigue. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lo tienes. Nueve y diez. Reposa. Un segundo antes de pasar a la otra pierna. Siéntate en tus talones. Coge aire fuerte. Suéltalo. Y volvemos hacia la otra pierna. Venga. Empezamos desde el inicio. Planta del pie mirando hacia arriba y súbelo. Uno, dos, tres. Lenta la subida. Lenta la bajada. Controlando el movimiento y sintiendo más el trabajo. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Venga. Desde aquí rebotitos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Aperturas. Ábrelo hacia un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Círculos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y cambiamos el sentido hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y relajamos. Estira unos segundos. Relaja, recupera y poco a poco volvemos. Vamos a volver hacia el lado. Aquí, si quieres y si tienes las dos cintas de Skein Door, vamos a hacer menos repeticiones, pero más intenso, porque voy a cambiar de banda. Si estás en tus inicios o no tienes la zona aún muy preparada, puedes repetir de nuevo con la cinta roja, ¿vale? Pero ten en cuenta que vamos a hacer menos repeticiones, ¿sí? Y vamos a subir ahora la cinta hacia las rodillas, así que vamos a complicarlo un poco, ¿vale? Venga, nos tomamos de lado y desde aquí cinta por arriba de las rodillas y empieza arriba, dedo gordo mirando hacia adelante. Dos, tres, ahí un poquito más difícil. Cuatro, cinco, ahora solo son ocho, seis, siete y ocho. Desde aquí, tiramos la pierna un poquito más hacia adelante y arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Flexiona. Uno, dos, respira. Tres, cuatro, cinco, seis, siete y te quedas abriendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y lo tienes, te quedas aquí, ¿vale? Ves, menos repeticiones, menos ejercicios, pero más intenso. Vamos hacia el otro lado directamente y te tumbas y seguimos, ¿vale? Venga, vamos hacia arriba, arriba. Uno, dos, tres, baja lento, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Pierna un poquito hacia adelante y arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Flexiona hacia arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y aperturas. Uno, venga, ¿qué es lo último? Dos, tres, cuatro, cinco, lo tienes, seis, siete, último y ocho. Y relajamos. Muy bien. Desde aquí ahora sí nos sacamos la cinta, la dejamos a un ladito y vamos a estirar un poquito. Lleva las rodillas hacia el pecho. Quédate un segundo aquí. Y vas a llevar un pie por encima de la rodilla. Te coges por debajo de la pierna y estiras suave hacia ti. Vas a notarlo. Vas a notar cómo has trabajado. Acerca suave la rodilla hacia tu pecho. Barbilla también hacia el pecho. Respiramos. Mantenemos unos segundos. Y soltamos. Cambio de pierna. Venga, pie por encima de la rodilla. Te coges por debajo. Presionas hacia tu pecho. Aprovecha a relajarte, relajar el cuerpo. Que todo vuelva a su sitio. Unos segundos más. Y poco a poco soltamos. Apoyas pies, rodillas hacia un lado. Y poco a poco te incorporas. Vas a cruzar tus piernas. Y vamos a caminar con las manos hacia adelante. Seguimos estirando toda esta zona del glúteo. Y lateral. Vamos caminando con la mano hacia un lado. Que se estire más la zona lateral de la pierna. Mantienes ahí. Respirando y alargando. Sintiendo el estiramiento. Y poco a poco cambias hacia el otro lado. Notando ahora la otra parte. Y poco a poco volvemos al centro. Y tenemos el trabajo por hoy hecho. Muchas gracias. ¡Gracias!